Armado de varillas de acero para elementos de concreto Para la construcción de los elementos de concreto en tu asador, tales como bases, cubiertas o techumbres, será necesario un armado de varillas de acero para reforzarlos. Estos armados quedarán embebidos en el concreto y le darán firmeza al elemento. Para los elementos planos como bases y cubiertas, la estructura de acero será una retícula o parrilla formada por varillas de acero de 3 octavos de diámetro. Con ayuda de una cegueta, corta las varillas de acero tomando como referencia las medidas de tu simbra o molde de madera. Forma la retícula de varillas dejando una separación de 18 a 20 centímetros entre ellas. Con ayuda de unas pinzas, une las intersecciones con alambre de acero recosido. Cerramientos Los cerramientos son los elementos de concreto estructurales que soportan la carga de muros por encima de ellos, como la parte superior de la boca de tu asador o la estructura que carga la campana o chimenea. Para estos elementos necesitarás también un armado de varillas de acero. Revisa en tus planos las dimensiones del cerramiento de acuerdo a tu diseño. Corta 4 varillas de acero de 3 octavos de diámetro en la longitud necesaria. Inserta los anillos de metal y une las intersecciones con alambre, dejando una separación entre los anillos de entre 20 y 25 centímetros. Corta 4 varillas de acero recosido. Corta 4 varillas de acero recosido.